Y nosotros retomamos la transmisión y nuestras actividades aquí en Panorama 5D en esta jornada maravillosa. Este lunes cargado y recargado, así como te decía, en el bloque anterior vamos a hablar de algo que nos interesa muchísimo y a vos también, que por supuesto estás en busca de tu lugar ideal. Justamente ya estoy aquí compartiendo piso con mi primer invitado de la jornada. Ya nos va a hablar un poquitito acerca de GoTower y todo lo que tiene para entregarte a vos las novedades y los avances. Por sobre todas las cosas, ya nos acompaña en esta jornada maravillosa de lunes el señor José María Casal, director de GoTower. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti Nadia, por este momento así la oportunidad de contar un poco sobre el proyecto. Bueno, yo soy director de Escala de Desarrollos, que es una desarrolladora que ya está hace 8 años en Paraguay. Es el tercer gran proyecto que estamos haciendo. Primero hicimos Sky Tower sobre Santa Teresa. Ahora, el año pasado terminamos a fin de año Phil Asunción, que es un terreno que está sobre la avenida Santísima Trinidad. Y en noviembre del año pasado fue la palada inicial de GoTower. O sea que es una obra que ya empezó hace unos cuantos meses, está a pleno. Construida por la constructora Gómez Avente. Y el 2 de junio hicimos el lanzamiento oficial. Invitamos empresarios de Paraguay, socios del emprendimiento, empresarios de la región que vinieron a conocer el proyecto también. O sea que, bueno, fue como un momento para socializar y presentar en sociedad el proyecto. Que si bien ya era una realidad, no habíamos comenzado la comunicación del mismo todavía. Así que estamos muy, muy contentos con eso. Y yo que particularmente Escala de Desarrollos, creo que ha tenido mucho éxito con los proyectos que hizo en Asunción. Porque si bien hoy día en Paraguay y en Asunción particularmente se están haciendo muchos proyectos muy buenos, Escala tiene como una visión muy interesante, que es tratar de hacer lo que no hay o proponer algo diferente. Entre tantas cosas, como digo, muy buenas algunas, o muchas de ellas, tratamos de hacer algo que realmente Asunción no tenga. En este caso es un edificio corporativo con algunas características muy particulares que, como digo, hoy Asunción no tiene. Es un edificio con una certificación internacional que permite que algunas empresas multinacionales que tienen exigencias muy importantes de sus casas matrices puedan contar con un edificio con certificación LEED, que es la más importante a nivel internacional. En el tema de eficiencia energética y sostenibilidad es muy, muy importante. Y también está construida con las normas NFPA americanas de seguridad. O sea que tiene el marco esencial para que grandes empresas se puedan establecer ahí y cumplir con esos estándares que les reclaman desde el exterior. Y también para las empresas paraguayas. Por eso en el evento de 2 de junio estaban los empresarios más importantes de Paraguay, que son quienes nosotros aspiramos que después estén ahí trabajando en la torre. Nosotros vamos a tener nuestras puertas de oficinas ahí. Y bueno, con mucha expectativa de que estos empresarios y nuestros inversores, de alguna forma nos acompañen, entiendan el proyecto como lo entendemos nosotros, como algo especial. En un lugar también muy especial porque en la esquina donde se construye Go Tower antes estaba la empresa de Comipa, una histórica empresa paraguaya, fundada por el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, expresidente del Paraguay. Es un lugar con muchísima historia y que de alguna forma nos compromete a hacer algo realmente bueno y que perdure con los años y sea como un nuevo ícono de ese lugar de Asunción, que para nosotros va a ser el nuevo eje de la ciudad. Porque hay historias en las ciudades, ¿no? Para nosotros todos es muy común hablar de Puerto Madero, por ejemplo, en Buenos Aires, que en su momento no había nada. Y hoy día es el lugar donde están los proyectos más importantes, donde el metro cuadrado se ha valorizado más. En Montevideo, donde yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho. También sucedió lo mismo en la zona del puerto del buceo, donde se construyó Watery Center. O sea, frente a las ubicaciones más importantes, en este caso en Argentina, el río, en Uruguay también, frente al puerto del buceo. Y acá, frente a la costanera, que es el paseo, a mi gusto, público más lindo que tiene Asunción. Estamos haciendo algo en un lugar que va a ser, con los años, yo creo, el lugar más importante. Y bueno, además de nosotros, hay otros grandes emprendimientos en la zona, lo cual creo que no va a terminar dando la razón, ¿no? Se están haciendo cosas muy importantes, por parte de gente también muy importante, que junto con nosotros creo que vamos a lograr desarrollar eso y que sea el mejor lugar para trabajar en Asunción. Eso es lo que esperamos nosotros, digamos. Un crecimiento en conjunto, de verdad, así como está mencionando, es muy ambicioso, es muy interesante. El nuevo centro, la nueva Asunción se está creando, ya a partir de ahora, con toda esta movilización. Y es muy importante lo que estuvo comentando acerca de las certificaciones internacionales, en donde las empresas van a estar muy cómodas al poder ingresar en un lugar así, con un respaldo tan importante, y más también así con los detalles que estuvo diciendo. Hay particularidades que el God Tower está teniendo, que está desarrollándose. Si bien está a pleno, en pleno apogeo, en este momento nos encantaría que nos pueda comentar ciertos detalles como, por ejemplo, bueno, la comodidad que ustedes piensan para ese eje corporativo tan interesante en cuanto a las personas que van a estar ahí presentes. Los espacios, algunos espacios que ustedes se tienen planeados y que otros edificios no tienen contemplados, así que, bueno, gran diferencia va a ser God Tower a partir de ahora. Sí. Primero quiero aclarar que en Paraguay hay algunos edificios de corporaciones internacionales que hicieron su propia sede con certificación LEED. Este es el primer edificio que tiene certificación al que tú puedes acceder. Por ejemplo, no sé, la Unión Europea hizo su sede en Asunción con certificación LEED. El BVA también. Pero no tenés hoy día, si tú tenés una compañía, un lugar donde tú puedas comprar una oficina o rentar una oficina con esas características. Aclaro porque no quiero decir que somos los primeros que hacemos LEED, pero sí los primeros que damos la oportunidad a que tu empresa o empresarios puedan instalarse en nuestro lugar. Y además de estos conceptos que son hoy día muy importantes y muy comunes en las grandes ciudades del mundo, se han desarrollado en los últimos años algunos conceptos a través de estudios científicos, de grandes universidades, de cómo hacer que las compañías trabajen mejor, las personas que trabajan dentro de las compañías tengan una mejor calidad de vida en el trabajo. Es un concepto de well-being que nació en Estados Unidos y que hoy día también la mayoría de las empresas importantes están tomando esos conceptos para, digamos, de alguna forma desarrollarlos dentro de esos espacios construidos. y nosotros proyectamos boat tower pensando también, digamos, en esos conceptos que nos parecen súper importantes, porque no sólo son buenos para la gente, que eso es una cosa que nos hace muy felices, porque de alguna forma estás haciendo un proyecto que tiene un impacto positivo en el caso de la certificación LEED, por ejemplo, en la física energética, eso tiene un impacto bueno para el propio edificio y para la ciudad también, o sea que en la medida que sigan haciendo edificios de este tipo, la ciudad se va a ver, digamos, beneficiada con menos carga energética, menos carga de agua, y los conceptos de well-being son conceptos directamente dirigidos a las personas que viven en el edificio. Y para eso nosotros tomamos en cuenta algunos aspectos que son fundamentales. La calidad de iluminación del edificio, las vistas, la acústica, por ejemplo, tener espacios verdes donde las personas puedan pasar parte de sus horas de descanso en un lugar de calidad, en un lugar donde puedan realmente relajarse. Entonces estos conceptos reunidos están demostrados que tienen un efecto muy positivo en las personas que trabajan en este tipo de edificios. Y la consecuencia directa es que esas personas están mejor y trabajan mejor. Claro, el rendimiento que le da a sus diferentes ejes. Tiene como, es un win-win, como dicen los americanos, es un ganar-ganar, ganan la gente que trabaja, ganan los empresarios que tienen a sus empleados y ellos mismos, trabajando en un ambiente de mucho mejor calidad. Y bueno, por lo tanto es algo muy bueno y muy lindo de hacer. Eso es lo que me gusta de la escala de desarrollo, que se propone cosas ambiciosas. O sea, es una inversión muy importante. No es lo mismo hacer un edificio que no tenga estas certificaciones, porque esto nos obliga de alguna forma a tener la mejor calidad del aire dentro del... Hay más inversión desde todos los puntos de vista. Sin duda, sin duda alguna. Este edificio tiene monitoreada la calidad del aire 24 horas, por ejemplo. Tiene que haber una renovación importante para que vos respires siempre oxígeno. Vas todavía en esta situación en la que estamos, todavía seguimos en pandemia. La calidad del aire dentro de este edificio va a ser muy superior a la que hay fuera del edificio, por ejemplo. Eso es una cosa muy importante. Todo lo que son el cerramiento de la fachada de cristal, es una fachada de alto desempeño energético. Y muchos otros elementos, ¿no? Son oficinas que todas tienen pisos técnicos, por lo tanto, hoy las empresas que son muy dinámicas, que van cambiando su forma de trabajar, te permite organizar el layout de tu empresa de una forma muy flexible. O sea, que si vos tenés, como acá en 5 días, que veo que tienen un lugar de trabajo donde hay mucha gente colaborando, y después hay otras empresas que necesitan tener más privados. Tú podés organizar, por supuesto, si necesitan con nuestra ayuda... El asesoramiento. Eso depende de cada empresa. No, por supuesto. Pero pueden, de alguna forma, organizarse de la manera más eficiente. Y bueno, tenemos, como te dije, en el quinto piso hay un espacio, una plaza pública elevada, pública, y quiero decir, para todo el edificio, digamos, pero es muy grande, porque son mil metros cuadrados de plaza elevada, mil metros, una parte techada, una semitechada y una abierta, con espacios verdes, con equipamiento urbano. A ese espacio dan, por ejemplo, el restaurante que va a tener la torre, que va a tener disponible comida saludable, también un comedor especial, para que si tú tenés una oficina pequeña dentro del edificio, no tengas que hacer una quicheneta enorme para tu gente, sino que pueden bajar con sus viandas, y tienen un espacio súper amplio para comer al mediodía, hay un gimnasio. Ah, esa parte también es muy positiva. Vamos a comer bien, vamos a poder ejercitarnos. Vamos a olvidarnos, de repente, de la vianda, porque vamos a tener un lugar donde comer. Vamos a olvidarnos de la carga, porque tenemos nuestras carteras. Nosotros, las mujeres, que somos bastante complicadas, vamos a tener un problema menos aire. Bueno, pero si alguien quiere, tiene un espacio disponible, amplio, dentro del edificio, al exterior del edificio, para, bueno, cada uno elige, ¿no?, qué es lo que quiere para su mediodía. Entonces, estamos dando todas las opciones. Y también la opción de un gimnasio, con sus vestuarios, para que si estás trabajando dentro de la torre, y tenés un rato libre, o antes o después del trabajo, utilices el gimnasio. También damos una opción que está muy buena, que es que puedas ir en bicicleta al trabajo. Entonces, vos llegás, tenés espacios para guardar tu bicicleta, también tenés espacios para cambiarte, darte una ducha, y después ir a la oficina donde trabajás. Eso también está muy bueno. La costanera es un lugar ideal. Imagínate que decidís no venir de tu casa al trabajo, porque, bueno, no. Puedes tener tu bicicleta en GoTower, al mediodía agarrás y vas por la costanera, haces unos kilómetros en bici, haces un poco de ejercicio, o cuando terminás el trabajo. O sea, hay una cantidad de opciones que apuntan a mejorar esa calidad de vida que hoy sabemos todos que es muy importante hacer cosas para eso. Y a veces no tenés el tiempo, ¿no? Porque llegás a trabajar temprano, llegás a tardar tu casa, pero si lo tenés en tu propio edificio... Se acaban las dos cosas. Claro, estás ahorrando tiempo, estás ahorrando tiempo e invirtiendo un poco en ti mismo, digamos, de alguna forma. Y a eso apunta todo el edificio. Y además de estas características, también hay, digamos, lo obvio, hay salas de reuniones. No sé si es obvio, pero es importante para nosotros. Hay que mencionar igual. Sí. Tenemos salas de reuniones que están a disposición de todas las oficinas del edificio. También, si no querés tener una gran sala de reuniones en tu oficina, porque esos metros cuadrados lo querés destinar para otra cosa, podés usar las salas que tiene GoTower también en el quinto piso, que se pueden unir en una más grande para hacer un evento más importante. Creo que se pensó en todo. También, por ejemplo, una cosa que es muy, muy delicada acá en Asunción, que es el espacio para estacionar. Son estacionamientos muy cómodos, de 3 por 6. Por favor, la cantidad que nos puedas mencionar, porque es un problema siempre acá. Son 360 cocheras para el edificio, de 3 por 6. O sea, que podés venir con una camioneta más grande que tengas y vas a poder abrir la puerta con rampas de doble vía. O sea, estos son aspectos, digamos, más de la arquitectura, pero creo que hacen a la comodidad llegar cómodo al edificio, no tener que estar haciendo 50 maniobras para poner tu auto, bajarte ya en el humor. Sí, para no rayarle el auto a la persona a la hora y viceversa. Sí, claro. De alguna forma, pensando un poco en los usuarios y que ir a trabajar sea algo bueno. Algo cómodo, algo tranquilo. Desde que llegás hasta que te vas, que las cosas funcionen, ¿no? Ni hablar de aspectos de seguridad que están todos contemplados. Infinidad de cosas. Sí, sí. Hay muchas cosas técnicas que probablemente sean aburridas de contar. Bueno, pero todo lo que usted mencionó es sumamente importante y es lo que todas las personas y los empresarios que nos están viendo en este momento están queriendo saber. Por supuesto, queremos saber en qué punto se encuentra actualmente de lo que es la obra y cuándo más o menos se estima que se estaría dando la inauguración de este maravilloso edificio que ya estamos atentos. Sí, estamos a 24 meses de que la obra esté terminada. Eso es lo que esperamos. Por supuesto que en esta etapa que es la etapa donde estamos haciendo los subsuelos es una gran excavación, digamos, para hacer dos subsuelos que necesitamos para las cocheras y toda la parte técnica del edificio. También hay muchos aspectos de seguridad que se concentran en los subsuelos. Es la etapa más incierta porque, bueno, si llueve no se puede trabajar. Entonces, bueno, esos días de lluvia se contemplan como parte del plazo que habrá que agregar al final. pero el cronograma se está manteniendo como estaba desde el primer día. Venimos bien. Así que esperamos que en 24 meses poder estar haciendo otro evento pero ahí mismo en el edificio, en esa plaza que te dije de mil metros cuadrados, celebrando con los empresarios algunos que ya eligieron tener una oficina en GoTower y con los que se vayan sumando en estos meses venideros. Por favor, y para los empresarios que nos están viendo y quieran contactar con ustedes para saber un poco más del proyecto, para poder anotar su nombre, el de su empresa ya y tener un lugar reservar, por supuesto, ¿cómo pueden hacer para contactar? Bueno, pueden entrar directamente a la página de GoTower o de Scala Desarrollos. GoTower es el nombre del proyecto, Scala Desarrollos es quien, digamos, de alguna forma idea todo este emprendimiento. y tenemos nuestro Instagram GoTower.pi y ponés GoTower y ya te sale todo el dato. Ya te sale todo y ahí aparecen las posibilidades de contactarse con nosotros, con las personas del departamento comercial, si necesitan hablar con los arquitectos para tener más información sobre el proyecto, ellos están disponibles. Estamos en un momento ideal para contactarse porque, bueno, de alguna forma es el lanzamiento. Claro, hay que aprovechar. Los primeros siempre son los que... Los mejores, no por nada, pero hay que decirlo bien. Y bueno, los empresarios saben, ¿no? Claro. Que en esta etapa es donde están los beneficios, los mejores beneficios para quien elige tener una oficina en GoTower y sí, están esos canales todos disponibles, así que bueno, tienen que poner ahí en el teléfono GoTower y ya le va a aparecer. Y ya sale, por supuesto, y de Scala Desarrollos que otros sabemos que están seguramente con varios proyectos ahí amasando, como los pulpos, no solamente estamos hablando de esto, sino que quiero que nos comente un poquitito de cuáles serán las proyecciones para lo que va de este 2022. Bueno, ahora nos tomamos el tiempo necesario porque esto es una torre de 32.000 metros cuadrados, no es un edificio pequeño, entonces, como que llegamos hasta el lanzamiento poniendo toda la energía en este proyecto, acabamos de terminar también un proyecto muy importante que es FIL, que es un edificio que tiene 157 apartamentos, también muy grande, que es muy exitoso comercialmente. Sin respiro ustedes, eh. Sin respiro. Y bueno, tenemos para lanzar la segunda torre FIL, que es también un proyecto mega, en un lugar precioso, es un edificio que también los invitamos a ver porque estamos muy orgullosos de él, así que también pueden ahí entrar en la página de Scala y van a aparecer todos nuestros proyectos. Y bueno, sí, y acá ya, cuando termine Gautauro, van a ser 10 años que estamos instalados trabajando en Asunción, ya nos sentimos totalmente de la casa. súper paraguayos. Sí, 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 bueno, mi padre es paraguayo, así que yo soy mitad paraguayo, mitad uruguayo, y además, toda la gente que trabaja con nosotros acá son paraguayos, arquitectos del estudio, arquitectos también, están trabajando hace muchos años en los proyectos que estamos haciendo acá, por lo tanto, el equipo es paraguayo. Nos sentimos súper paraguayos, la verdad. Súper, nosotros sé que los uruguayos y los paraguayos nos entendemos muy bien. Bastante bien, Sí, sí, sí. Sobre todo con el mate. ¿Eh? Mate, yo tomo más tereré que mate. Ah, bueno, Soy más hincha del tereré que el mate, pero en la oficina hay gente que toma mate, acá en Paraguay, o sea que ahí vamos, yo aprendiendo algunas palabras y ellos también, viste que nos pronunciamos la... Sí, totalmente. Tenemos la esta distinta y algunos ya están hablando así acá y nosotros diciendo algunas cosas en guaraní también. Está bien, compartir un poco, siempre es importante aprender uno del otro, de la cultura de cada uno, así que bueno. es fundamental, fundamental. Nosotros muy agradecidos de que hayas tomado un tiempo para venir a explicarnos acerca de este proyecto maravilloso que ya está sobre ruedas, así que señora, señor, si usted tiene una empresa por favor y quiere arrancar con todo, tenemos justamente lo que usted necesita, lo que usted busca, contactarlo antes posible para poder tener los mejores lugares. De hecho, igual si contacta último, también hay muy buen lugar, tenemos que mencionarlo, pero mejor si se adelanta, así que bueno, agradeciendo su presencia y vamos a estar atentos para que pueda venir a comentarnos acerca de los avances y por qué no, por supuesto, para el gran anuncio de lo que va a ser la apertura de este fantástico proyecto de Cauta Humberto. Bueno, el agradecido soy yo, tener la oportunidad de contar sobre los proyectos nuestros, que es lo que más nos gusta hacer, así que cuando me inviten voy a estar acá de nuevo, con muchísimo gusto. El gusto es nuestro. Gracias a todos. Así que éxitos, feliz inicio de semana y bueno, estamos a las órdenes. Igualmente, muchas gracias a todos y a la gente que está mirando también. Ahí estuvimos conversando muy amenamente con nuestro primer invitado de la jornada, José María Casal, director de Cauta Humberto, también de Escalada, más que nada, así que atención con estos proyectos fantásticos que se vienen, seguramente, más y más con este crecimiento importante que se está dando con los ejes corporativos. no te quedes sin tu lugar, no te quedes sin tu espacio en Cauta Humberto. Nosotros vamos a un pequeño corte, a la vuelta, continuamos con mucho más de lo que es Panorama 5D, edición lunes, pausa, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!